Como nos contaba antes Pepe, recordaba también Brunet hace un momento la carta de Pedro J. Ramírez dice que Bárcenas le contó que el PP cobró una comisión de 200.000 euros por la contrata de basuras del Ayuntamiento de Toledo cuando Cospedal ya era presidenta del PP de Castilla-La Mancha. Sobre este asunto han hablado desde el PSOE y también lo ha hecho la número 2 del PP. Esperamos que la señora Cospedal se querelle contra las graves acusaciones que se han hecho contra ella en el día de ayer. Esperamos que la señora Cospedal se querelle. En todo caso, quiero recordar a la señora Cospedal que fue ella quien dijo aquello de que cada palo aguante su vela. Y ahora parece que la señora Cospedal también tenía vela en este entierro. El Partido Socialista de esto no se ha debido enterar, pero yo creo que hay muchas personas que si lo saben, y yo sé que ustedes si lo saben, yo ya tengo planteada una acción particular además. Yo ya tengo emprendida y tengo presentada esa denuncia. Es rotundamente falso, como todo lo demás. Rotundamente falso. Rotundamente falso. Y un disparate monumental. Bueno, pues es lo que acabamos de escuchar. ¿Habrá ampliación de querellas? ¿Sí o no? Antonio. A mí me parece que esto es una mentira más del señor Bárcenas y es una forma de expresar la enemiga, el odio que le tiene a Dolores de Cospedal. Digo, me refiero a lo de los 200.000 euros estos de Toledo. ¿Ampliación de querellas? No. Habrá una ampliación de la declaración, de la deposición del señor Bárcenas y a partir de ahí el señor Ruz, el juez, tomará decisiones en el sentido que yo decía antes. No tanto el pecado, que ya lo sabemos cuál es, el doble pecado, la financiación irregular, que es efectos administrativos, y el enriquecimiento personal del señor Bárcenas. Esos son los pecados. Lo que tiene que buscar ahora el señor Ruz es a los pecadores. A ver, es un apunte más que dice Bárcenas que se ha producido. Yo le tomo como todos los demás apuntes. La señora Cospedal lo ha negado tajantemente. Insisto, es el juez el que tiene que ver. Ahora, Bárcenas es verdad, estoy de acuerdo contigo, Bárcenas va por la secretaria general del Partido Popular, pero además él tiene un instrumento, tiene un arma a su favor, y es las contradicciones en las que ella incurrió en la gestión de su despido, no despido y remuneraciones. Por ahí es por donde la ha atacado y, bueno... Parece secundario es marginal. Bueno, pero eso ha sido así, y eso también le ha ocasionado un desgaste a ella, en su imagen ante la opinión pública y también dentro del partido. Ahora, el apunte ya lo ha negado, y es un apunte, es algo que dice Bárcenas. ¿Me vais a permitir que sigamos avanzando? Porque de verdad tenemos que tratar otros tantos temas y Bárcenas hoy nos está ocupando buena parte del programa. Hoy han comparecido Cospedal y Óscar López, ya les hemos visto, y en sus horas de prensa han hablado López del caso de Bárcenas y Cospedal del caso de los ERE. Les vamos a mostrar lo que ha dicho cada uno. Es un escándalo de unas dimensiones manifiestas. Este es un asunto muy grave y que no hace sino empeorar cada día. Por parte de quien era el responsable de Hacienda en su día, que hoy es el presidente de la Junta de Andalucía, no se ha dado ninguna explicación después de, como usted ha dicho, pues casi 100 imputaciones. El Grupo Socialista ha registrado una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno, señor Rajoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados, para aclarar este fenómeno de financiación irregular del Partido Popular. No se ha recibido ninguna explicación y todo lo que oímos por parte del Partido Socialista es atacar a la juez que está llevando este asunto. Toneladas de mentiras del Partido Popular en todo este tiempo sobre este asunto, que desde luego no han aclarado nada, todo lo peor, todo lo contrario, han ido siempre a peor. El Partido Socialista, en vez de atacar tanto a la juez que está llevando este asunto, lo que tiene que hacer y fundamentalmente lo que debería hacer el presidente de la Junta de Andalucía es explicar a qué corresponde todo este asunto. Hay que decir al Partido Popular que ya está bien de tomar el pelo a los españoles que 20 años después de su financiación irregular, que 5 años después del caso Gürtel, que 5 meses después de conocer los papeles del señor Bárcenas, ya es hora de dar una explicación seria, coherente y tomar decisiones en relación al caso Bárcenas y al caso Gürtel. Bueno, pues por si alguien se ha perdido, insistimos. Cospedal alaba del caso de los Sede y Óscar López del caso Bárcenas. Pero si no supiéramos nada de nada, parece que están hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Bueno, es que esto nos vuelve a plantear el tema de las varas de medir. Es decir, todo el mundo es muy exigente con los problemas en la casa ajena, pero no está dispuesto a dar muchas explicaciones por lo que pasa en la casa propia, ¿no? Yo, de todas maneras, creo que el Partido Popular a la señora Cospedal muchas veces la ha dejado un poco sola. Es decir, le ha tocado a ella, por eso de que es la que sale los lunes, hablar en función de las reuniones de su ejecutiva, a dar explicaciones, y yo creo que no le hubiera venido mal tener, en fin, acompañantes en esas explicaciones, ¿no? Más que en las réplicas al PSOE, que eso es muy fácil, decir, famoso y tú más, o cuéntame lo que habéis hecho en Andalucía, eso no son explicaciones. En fin, hablábamos antes de antecedentes. Un partido que reclamó, como lo hizo en casos anteriores, explicaciones, debería darlas ya con mucha, digamos, primura, con urgencia. O sea, hablábamos antes de José Blanco. Yo me imagino también, en fin, un dirigente histórico como Alfonso Guerra, ¿ahora qué estará pensando respecto de lo que ocurrió con su hermano y aquel famoso despacho en Sevilla? Él tenía allí un despacho donde se supone que se dedicaba a conseguir negocietes, no solo para la organización, sino para sí. Aquí tenemos a un ex tesorero, con cuarenta y pico millones en Suiza, que ha estado haciendo negocietes, se supone, durante 20 años. Pero realmente no se puede mantener, creo yo, la actitud de mirar hacia otro lado. Y después, además, perdona, Esther, de que el juez a la organización política la haya expulsado del proceso, diciéndole que como acusación no estaba cumpliendo su función y que lo que estaba haciendo, en definitiva, era defender. Ahí tiene otro punto vulnerable también en este asunto. En este caso, lo que nos llamaba la atención era que prácticamente denominaban de la misma forma dos casos que son muy diferentes y que uno afecta al Partido Socialista, es el caso de Los Eres, otro afecta al Partido Popular, que es el caso de Bárcenas. Hombre, por cedirme a eso que era lo que tú preguntabas, pues les ha faltado decir que es una causa general contra el PP y contra el PSOE. Para ello es que el argumento sea idéntico que ellos lo hacen. O sea, que el Partido Popular diga que es una causa general contra el PP y que el Partido Socialista, cuando hablamos de Los Eres, llega a lo propio, da el nivel que tiene este país. Comentabas tú antes el tema de cómo están los dos grandes partidos. Es que evidentemente las encuestas están bajando, aunque luego las encuestas son las elecciones. Pero bueno, efectivamente la crisis, el deterioro tremendo y sobre todo la corrupción, es que en este país la palabra es corrupción y los ciudadanos no aguantamos ni una corruptela más. Ya sabemos que aquí ha habido alcaldes y presidentes autonómicos que, en fin, han seguido gobernando porque los ciudadanos han ido a las urnas año tras año sabiendo que había corrupción. Pero la circunstancia es tremenda. Yo creo que ver a los dos grandes partidos en este y tú más, y no decir, y yo también, y salir ante la opinión pública dando explicaciones, te hace cada vez estar más separado de la clase política. Señor Bernardo, ¿y usted como ciudadano, aparte de todo lo demás? No, a ver, yo, mira, el tema de Bárcenas, los 45 millones, más de 45 millones de euros, aquí hay uno. Evidentemente no son de la Bolsa. La Bolsa últimamente ha ido francamente mal. Ni el genio bursátil más grande ha conseguido obtener plusvalías en los últimos años. Esto, la indógnita es, ¿son solo de él o son de alguien más que él? Si son no solo de él, pues bueno, aquellos a quien representaba, que se lo hagan mirar, porque realmente les ha engañado, no han tenido ningún control. Y si realmente estos por los que representaba fueran supuestamente nuestros gobernantes, pues oye, podríamos pensar que estábamos en malas manos. Pero después de ver esto, aún pensamos que están en manos de peores.